Bueno, pues, el tipo de golpista, ¿no? Noticia importante para el país para demostrar una vez más y desenmascarar el fascismo en Venezuela. Una vez más se pretende acabar con la constitución, con la democracia y buscar un golpe de Estado. Cuando nosotros decimos y hemos anunciado al pueblo de Venezuela y al pueblo de Mérida las actitudes fascistas de esta oposición que ha venido creando caos en diferentes ciudades y sobre todo acá en el municipio Libertador de Mérida. Bueno, cuando nosotros decimos que hay elementos paramilitares, bueno, aquí hay unas pruebas de ello. Ayer a las 8 de la noche fue capturado un joven de 19 años de edad, quien portaba un arma de fuego 9 milímetros de fabricación belga. El mismo, al ser interrogado, a eso de las 12 de la noche, se allanó allá en La Pedregosa una vivienda y se incautó una subametralladora, la podemos ver acá, una subametralladora de fabricación israelí, UCI. Bueno, las mismas, esas son las protestas de la oposición pacífica, como llaman ellos, las mismas iban a ser utilizadas pues en estas protestas gracias al trabajo de inteligencia que se viene haciendo con los cuerpos de seguridad. Yo felicito de verdad a nuestros cuerpos de seguridad, a la policía y al Estado de Mérida por estas acciones que se han emprendido en contra de estos terroristas, porque son terroristas en verdad lo que están haciendo en contra del pueblo. Queremos denunciar también que grupos afectos a la oposición están asediando a las mismas urbanizaciones de ellos, es decir, donde ellos viven no les permiten las entradas, no les permiten salidas. Tienen un plan ahora de, bueno, dejar sin suministro de gasolina, para que bloquear las vías, para que no entren las, digamos, las gandolas llenas de gasolina, para que no entren los alimentos. Es decir, atentando, están haciendo el jaraquiri ellos mismos. Somos leales a la constitución, somos leales al legado del comandante Chávez, somos leales al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Y nosotros defendemos esta revolución y defenderemos al pueblo siempre, porque esta situación no va a pasar, no pasará la violencia. Muchas gracias. 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 Gracias.